Duerme, 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 de сказать que soy tu niñoэste. Yo soy tu獄, soy tu獄, yo soy tu獄, yo soy tu獄, yo soy tu獄, yo soy tu獄, tu獄, mi quer衣 psico Crowley. Vamos a pasar lo rico, capi, sin interés en comisiones tu venia aqui. Cuando era, llegó mi papi Te sacaré la punta a la mamita Saben que voy alante a una motilita Y después voy a pasar de toda la lejuita Te prometo que va a ser una cosita rica Se acabó la dieta, voy a comer ya completa Cuando estamos solos tú y yo Toda la noche bailando Se me acelera el corazón Creo que me estoy enamorando Tú eres mi boca, tú eres mi boca A mi cara, a mi cara, a mi cara, a mi cara Tú eres mi cosa rica, yo soy tu y yo No soy tu amor, no soy tu amor No soy tu amor, no soy tu amor No soy tu cosa rica, tú eres mi niño Bajo de la punta, esa boquita que tú tienes me gusta Pero esa cara de amor la y me asusta Tú quieres probar mi caramelo Y tú también sabes lo que yo quiero y me gusta Esa boquita que tú tienes me gusta Tú eres mi amor la y me asusta Yo quiero probar mi caramelo Y tú también sabes lo que yo quiero Tú eres mi boca, tú eres mi boca, tú eres mi caramelo Tú eres mi cosa rica, yo soy tu y yo No soy tu amor, no soy tu amor No soy tu amor, no soy tu amor No soy tu amor, no soy tu casa rica Tienes mi niña, no soy tu amor Hermosa, hermosa Ya la confedí para la cosa Yo soy goloso, sí Pero tú también eres goloso Así que déjale goza Vamos a matar los ricos, papi Si me interesa y comisiones, todo es gratis Cuando verás, llego tu papi Ya le sacaré la punta, la vi Cuando estamos solos tú y yo Toda la noche bailando Tienes que ver al corazón Tienes que me estoy enamorando Tú eres mi boca, tú eres mi caramelo Tú eres mi boca, tú eres mi cosa rica Yo soy tu y yo No soy tu amor, no soy tu amor No soy tu amor, no soy tu amor No soy tu amor, no soy tu cosa rica Tienes que me enamorando Tienes que me enamorando